Híjole, es que esa empresa ya no existe. Estaba esa empresa. Ya se fueron. Estaba aquí y ya no está. Ya no está aquí, esa razón se hacía. Dice que sí estuvieron aquí, pero ya no, la empresa ya no se encuentra. No, ya aquí ya va para el año que está desacupado en la empresa. Oye, pero sí estaba esa empresa. Sí, que estaba arriba, pero era del otro lado. Es que estaban arriba, pero ya no están. Oye, aquí está la empresa Maeca. Vamos a vivo. ¿Nunca ha estado aquí? Estuvo. ¿Estuvo? Sé que estuvo, pero ahorita nunca. ¿Ustedes saben una casa particular ahora mismo? No tiene nada que ver ya. No, aquí estamos trabajando con otra compañía. Ah, o sea, hay otra compañía. Aquí, ahorita sí. Ya le dije, aquí no es, ¿no? Ya, la mejor que enfrente aquí estamos en la Omeca. Esta empresa efectivamente no está aquí. ¿Ven? ¿Ven? Sigue llegando correspondencia de ellos, de la cual ellos mandan a la gente por eso. Sigue llegando correspondencia de ellos. Pero me está diciendo el oficial que esos tienen años que ya... Que ya no están aquí. Ya no están aquí. Hacemos la aclaración y todo, ¿eh? Pero aquí no es, este... Aquí no es CEO Barney. No hay ninguna empresa. No es una casa particular. Nos molestan mucho con empresas. ¿Ah, sí? No existe ningún comercio. No pretendo ser grosera ni nada, pero lo van a tener que salir de más recién. Sí, no, 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 no. Sí, en realidad, básicamente, es una postura. Exactamente. Quede reflejado en el reportaje. No tengo ninguna postura. Sí, las 100.000 dólares. Perdón, ¿aquí es Limón Publicistas? No, ya no existe. ¿Ya no existe? ¿Pero sí estuvo aquí? Estuvo un tiempo. Estaba en las opciones de arriba. Ah. No, ya no existe. ¿Bypower también está en este edificio? No, ya no existe tampoco. ¿Tampoco? Bueno. Era como lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo, pero ya no está aquí. ¿En la administración nos dijeron que sí está aquí? O sea, que esa empresa sigue estando aquí. Sí, pero nosotros no somos allá. Bueno, lo que nos dijeron es que los tres nombres es como lo mismo. Sí, pero nosotros es acá. Ajá. Y nosotros no podemos meternos de aquel lado. Ajá, pero cualquier... O sea, parece que tienen un vínculo entre ustedes. ¿Las empresas? Ajá, sí, pero nosotros pasa y no sabemos nada de lo que pasa allá. Entonces, es un simple almacén, nada más. Estamos buscando las oficinas de tres empresas. Este... Y Calma, Eviana y Comercializadora Integral de Productos Villarejo. Sí. ¿Es aquí? Ok. ¿Son las oficinas de las tres empresas? Sí. Estoy buscando a Bruno Izquierdo. Bruno Izquierdo, pero ¿por qué no ha llegado? No, 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 no. No. Este señor no tiene horario para estar aquí. En esta semana lo creo. ¿La siguiente? Podría ser, pero no sé cuándo vaya a ver. O sea, solamente Bruno es el público que nos puede... Sí. O sea, la empresa sí está aquí. Sí. Sí está aquí. Ok. Este... Información, donde tenemos que poner. Ahora sí con el director general. Evitemos... Pero alguien más que nos pudiera atender más tarde. No, ya, ya. Nada más queremos ir... Ah, nos quedan cuatro jefas. No, ni siquiera la jefas. No les interesa, pues el reportaje va a salir. Como quieran. Pero por favor, evítenme problemas. Digo, por favor... No, 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 no. Evítenme, le estoy diciendo que no quiero ser grosera. Solamente que es muy extraño que una empresa... No, no, no hace caso. Muy bien. Por favor, los invita a que salgan. Pues queda muy cuidado la postura de la empresa. Es difícil. No, 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 no. No, 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 no. No se siente que no está como algo registrado. No, no ha estado. Exacto. De oficinas así, administrativas, corporativas, no tenemos hasta ahorita nadie. No, no es ninguna empresa que con ese nombre. ¿Las personas tampoco? No. Nunca se ha usado. Pero si hubiera estado aquí, ella me hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí me suena así, pero ya no está. Sí me suena así, yo me suena así, yo me suena así, yo te presento las actas constitutivas de todas, con sus sellos del registro público, este, del comercio. Entonces tendremos que ir preguntando. No, 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 mi pregunta es, ¿existen o no? Claro que se los hacemos llegar. Por favor. Y si hace falta de hacer historia de cuál fue quien y cómo estuvo y por dónde está.